Hoy voy a probar y les voy a mostrar en detalles el Ragazza PowerCut 950, un catamarán motor de nuestra industria. Lo vemos navegando. Ahí podemos apreciar su diseño exterior desarrollado a lo largo de una eslora de 9,50 metros y una manga de 3,90 metros. En materia de diseño tiene una estética temporal con una proa agresiva, grandes superficies vidriadas y accesos de luz y ventilación mediante ojos de buey y tambuchos. Dos Suzuki 4 tiempo de 175 HP de potencia cada uno nos acompañan en esta prueba. Comenzamos a recorrerlo desde el conjunto de poppa donde como verán tenemos mucho para ver y contar. Tiene una gran planchada que permite el acceso al interior por crujía dejando de lado los baldes de motor. Los motores están alineados con cada pontón y de esto les voy a hablar un poquito más adelante. El cockpit es un espacio que sorprende por sus dimensiones y funcionalidad. Les recuerdo que estamos sobre una manga de casi 4 metros. Las comodidades de este sector están dadas por módulo de cocina sobre estribor y un asiento en poppa con el respaldo rebatible. Sobre la otra banda están dispuestos dos asientos enfrentados y una mesita. El voladizo del techo de la carroza cubre y da protección al lugar, al que también puede ponérsele un cerramiento integral. Un detalle importante es el paso a las bandas que nos permite acceder a la cubierta de proa donde se encuentran los tambuchos y la maniobra de fondeo. En este momento estoy en el Salón Timonera, un espacio muy amplio, superior por supuesto al de cualquier embarcación monocasco de esta misma eslora. Está todo alfombrado en Infinity, tiene buen acceso de luz natural y puede configurarse de acuerdo a las necesidades de cada comprador. En este caso nos encontramos con dos sillones enfrentados, la timonera y los accesos al resto de las comodidades interiores. El camarote y el baño están ubicados dentro de los pontones. Vamos a verlo. Si bien se puede equipar con dos camarotes, en este caso tenemos uno solo. La cabina principal tiene una cama doble, un mueble guardarropa y la iluminación natural y ventilación es mediante un gran tambucho y ojo de buey. En el otro puntón encontramos el baño con muy buena altura, buenas dimensiones y está provisto con un inodoro de descarga directa, pileta y duchador. El puesto de mando está en el medio del salón, es de grandes dimensiones y se presenta con un generoso panel instrumental. Dos grandes planchas de plano inclinado permiten ubicar arriba el instrumental de motores y hacia abajo audio, equipo de comunicación y en buena posición los mandos de motores. Delante tenemos un gran parabrisas en tres secciones integrado a la estructura. Gustavo, ¿cómo es estructuralmente un catamarán? Bueno, un catamarán tiene básicamente dos pontones y nosotros desarrollamos lo que denominamos el flowcat, que es un tercer pontón más chico, lo cual permite que cuando venga la ola y choca contra el túnel, se divide en dos y no genere ninguna vibración dentro del barco y genere una mejor navegación. ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Gustavo, ¿cuáles son las virtudes esenciales de un multicasco, en este caso el Ragazza 950? Sí, principalmente es la seguridad en la navegación y la estabilidad. Están preparados para llevar 12 personas, pueden navegar por cualquier río, por el delta, puede salir al mar, puede navegar con muy poca profundidad de agua porque este barco cae a 40 centímetros. Bueno, vamos a probarlo a potencia de crucero para que lo vean navegando. Ahí estoy a 4.000 vueltas, la velocidad sobre el agua es 22 nubos. El Ragazza, como todo multicasco, es muy estable en navegación. Ahora se los voy a mostrar girando. Vamos a ponerlo a fondo para ver el régimen máximo. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie en principio? Sí, de serie es un equipamiento básico en donde trae ecosonda, trae radio, cuatro parlantes, los comandos necesarios para el funcionamiento de los motores, trae todo el equipo de electricidad básico y, bueno, como opcionales se pueden agregar todas las alternativas que lleva cualquier barco de estas características. ¿Cómo es el mercado para el PowerCat 950 en este momento en la Argentina? Bueno, hoy los catamaranes están teniendo mucha más aceptación por una cuestión de comodidad interior, por una cuestión de navegación y la estabilidad. Gustavo, gracias por dejarnos recorrer y navegar este Ragazza 950 y te hago entrega, como hacemos habitualmente al final de las notas, de unas gafas de Unión Pacífica. Bueno, muchas gracias Horacio, un placer para mí. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Les hago un resumen de todo lo visto y hablado luego de la prueba al Ragazza PowerCat 950. Comienzo, como siempre, con las características generales de la embarcación. Tiene una eslora de 9,50 metros, manga de 3,90 metros, puntal 1,40 metros. El calado es de 40 centímetros. Tiene como depósitos de combustible dos tanques de 120 litros cada uno, depósito de agua potable 80 litros. El rango de potencia admisible son dos motores, de 75 a dos motores de 200 HP de potencia cada uno. La habilitación es para 12 personas. El concepto del catamarán en sí mismo es absolutamente meritorio y voy a señalarlo por partes. En materia de comodidades exteriores, dispone de una cubierta de prueba protegida por barandas de inoxidable, un gran cockpit, planchada y solarium sobre el techo. El interior es absolutamente modular, permitiendo la configuración que más se adapte a las necesidades del comprador. El equipamiento que permite el modelo es el máximo esperable en estas dimensiones de embarcación. Se parte de un equipamiento base y se adiciona todo lo necesario según el uso que vaya a tener la embarcación. Y dejo para el final las condiciones de navegación. Esta unidad está equipada con dos Suzuki 4 tiempos de 175 HP de potencia cada uno, más que suficiente para tener muy buenas performance. Vemos algunos datos. A 4.000 vueltas registramos una velocidad crucero de 22 nudos. Los motores dieron 5.500 vueltas y la velocidad final fue de 33 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero estaría en el orden de los 15 litros hora por motor. Con esta potencia sale a planeo de modo inmediato. Desde los mandos se lo siente muy estable y seguro. El corte de oleaje suave a moderado es casi imperceptible. Gira bien, es muy dócil en maniobras de amarre y los pontones minimizan el ronido tanto en navegación como cuando estamos fondeados. Por todo lo dicho, el Ragazza Powercat 950 es un catamarán de nuestra industria que sorprende gratamente por todas sus virtudes. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.